En Hualpén el espíritu navideño se ha tomado en la ciudad. Por segundo año consecutivo la municipalidad desarrolla esta mágica actividad en la que el propio viejito Pascuero recorre junto a la alcaldesa las calles hualpeninas en los camiones iluminados cada noche. La magia de tener acá el viejo Pascuero, la magia que significa la Navidad para los vecinos y la aceptación que tienen estos carros para ellos. Así que contenta y feliz estos segundos años de poder entregarle a cada vecino esta alegría y un mensaje de paz y amor en esta Navidad. Son más de cuatro horas en las que los camiones luminosos recorren la comuna entregando golosinas y pan de Pascu a las familias. La actividad ha aglomerado a miles de personas en las calles sorprendiendo con su recorrido a niños y padres quienes se mostraron contentos con el espectáculo navideño. Bonita sorpresa. Sí, la escuchamos desde lejos y salimos al tiro y pensamos que era el viejito Pascuero. Gracias al municipio, a todos los que participan, a la alcaldesa, a todos. Lindo, precioso. Estamos súper contentos, nos gusta mucho y la emoción que provocan los niños es maravilloso. Lo hace creer en la magia de la Navidad. Este martes finalizó la actividad y en su última jornada el recorrido fue por Rotonda Peñuelas, Gran Bretaña, Golondrinas, Colón y Puerto Saavedra.